El cuidado de los recursos y un blindaje al endeudamiento público sin sentido llegó al Congreso, la segunda iniciativa de ley propuesta por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Diputados de la 62ª Legislatura han iniciado el segundo año de actividades con evidente dinamismo, como se vivió este jueves en la quinta sesión ordinaria con la presentación de la segunda iniciativa del gobernador al Congreso y las propuestas para pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos suficientes para el Estado, así como la que plantea fortalecer las sanciones por maltrato animal. Conocedor y respetuoso de los protocolos legislativos, el gobernador hizo llegar su iniciativa al Congreso, siendo la diputada Elia Ucaña Hernández quien le dio lectura. Sin perjuicio en lo anterior, los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley que expide el H. Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo del gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante estos últimos tres meses. La segunda iniciativa presentada al Pleno fue la de solicitar a la Federación los recursos necesarios para el Estado durante el próximo año con respaldo de todas las fracciones parlamentarias en el Congreso. Formula atento exhorto a esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su cargo, con la finalidad de que en el presupuesto de egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2017 se destinen los recursos presupuestales necesarios para reactivar la economía del Estado de Campeche. La actividad legislativa se mantuvo en tribuna con la participación de cinco diputados, Marlene Ushol, Juan Carlos Damián Vera, María Asunción Caballero May, María del Carmen Pérez López y Luis Ramón Peralta May, todos con iniciativas y puntos de acuerdo relacionados con la equidad de género, los derechos humanos y la mejora de servicios públicos. Para reformar la fracción segunda del artículo 29 y la fracción octava del artículo 30 de la ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado. Para tipificar de manera específica el robo de motores marinos, lanchas e implementos de pesca. Los ayudamientos establecerán mecanismos administrativos y financieros que permitan la institucionalización del servicio civil de carrera con diversos propósitos. Debemos hacer hincapié de que en este presupuesto se debe considerar de manera fundamental la perspectiva de género porque son las mujeres indígenas las que más sufren pobreza y marginación. Un acuerdo de cooperación que otorgue facultades de recepción a la Honorable Junta Especial Nº 1 de la Local de Conciliación Arbitraje con sede en Ciudad del Carmen Campeche. Iniciativas y puntos de acuerdo que fueron agendados para las próximas sesiones ordinarias del Pleno del Congreso. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias!